Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que te confié de la chica del café? Hoy la vi, me siento feliz, porque la quiero conquistar Y tú me vas a ayudar, diciéndole la verdad Cuéntale, que me entrego mi amor Cuéntale, que la ve muy feliz Entiéndeme, que estoy loco por ella Háblale de mí Júrale, que no puedo vivir Y júrale, si no está junto a mí Compréndeme, que mi vida la quiere Y cuéntale de mí Vigas Cuéntale, que la entrego mi amor Cuéntale, que la ve muy feliz Entiéndeme, que estoy loco por ella Háblale de mí Júrale, que no puedo vivir Y júrale, si no está junto a mí Compréndeme, que mi vida la quiere Y cuéntale de mí Cuéntale, que la entrego mi amor Cuéntale, que la ve muy feliz Entiéndeme, que estoy loco por ella Y que ella Eres tú Júrale, que no puedo vivir Y júrale, si no está junto a mí Compréndeme, que mi vida te quiere Y quiere estar junto a ti Quiero ser, tu lluvia al caer Quiero ser, tu nuevo amanecer Quiero ser, la cama en que duerme Tu almohada también Quiero ser Quiero ser, tu leo a mi